El buque San Mastelero y el Elimer de Salvamento Marítimo continúan con la búsqueda de las 49 personas desaparecidas en una patera que el pasado domingo salía de una playa de alucemas con 52 personas a bordo. El fuerte temporal de Levante que ha azotado el litoral en los últimos días junto al estado de deterioro de la embarcación han sido los factores principales de este dramático suceso que vuelve a poner de manifiesto el drama de la inmigración. Todo comenzó en la madrugada del sábado al domingo. Nosotros recibimos la alerta el domingo por la mañana de que había salido una embarcación con 52 personas. Pues mira, el dispositivo lo tenemos hoy montado alrededor de la isla de Alborán principalmente puesto que allí es donde los sistemas nuestros de predicción de deriva nos están dando como la zona más caliente de mayor probabilidad de poder localizar a esos cuerpos si que realmente están encima del agua. Las labores se centran ahora al levante de la isla de Alborán y aunque hay pocas esperanzas, la intención del salvamento marítimo es continuar con la búsqueda. Ahora mismo estamos en un dispositivo de búsqueda ya prácticamente de cuerpos no tenemos esperanza de poder encontrar a nadie con vida pero si queremos de alguna manera aportar satisfacción a las familias que son desgraciadamente las protagonistas principales desde ayer tarde y hoy poder localizar a alguno de los cuerpos por lo menos que pudieran tener poderse enterrado o entregado a ellos. Es bastante complicado el poder localizar a estas personas puesto que según nos han contado el accidente fue un vuelco en ese vuelco se perdieron prácticamente la totalidad de las personas quedaron nada más que estas tres personas y bueno entonces las probabilidades son añadido el mal tiempo que había en la zona las características de la embarcación que estaba deshecha prácticamente. El responsable de coordinación de salvamento marítimo asegura que este naufragio así como el rescate de los tres supervivientes es uno de los más dramáticos en los que han participado los efectivos almerienses.